Y ahora nos comunicamos vía Skype con el doctor Roberto Kurni, director ejecutivo del Grupo de Observación Electoral Ética y Transparencia, para analizar cuáles son las expectativas, las posibilidades de lograr en el país una reforma electoral que conduzca a elecciones libres. Roberto, gracias por brindarnos esta entrevista. Un gusto estar contigo. Vos has participado junto con otros expertos en la elaboración de una propuesta de reforma electoral que ha elaborado la Alianza Cívica. ¿Cuál es el punto medular de esta propuesta? El punto medular es lograr suficientes condiciones para elecciones libres y transparentes. Y eso requiere una negociación política que puede ser un poco complicada. Y entonces también hemos tratado de ilustrar a los diferentes sectores sobre cómo lograr una postura adecuada para que el país tenga esas elecciones limpias. Pero la dictadura ya dio por cancelada la negociación con la Alianza Cívica. Prácticamente lo que está diciendo es no hay negociación. ¿Qué tipo de reforma electoral podríamos entonces tener? ¿Una reforma unilateral que haga el propio gobierno, que la haga con los partidos colaboracionistas? ¿Hay alguna otra alternativa? A ver, partimos de dos supuestos. Ortega puede dar reforma electoral porque siente que le conviene. Es decir, porque le ha ido bien en esas mesas de negociaciones. Recordemos que en el caso de la reforma electoral con Arnoldo pasó de ser partido número dos a en menos de dos años tenerlo hasta preso. Entonces puede querer negociar precisamente para ver si te quita lo que ha ganado del 18 de abril para acá. No es una negociación como la de los presos en la que pedís que salgan y después ves si salen todos y si salen bien. En este caso es un toma y daca que puede ser peligroso. Hay algunos mínimos, pero también hay que estar claro que Ortega trataría de pasar ciertas cosas que pueden secar el tablero a su favor. ¿Qué papel tiene la organización de Estados Americanos en esta incertidumbre de la reforma electoral? Hasta hace poco Almagro dijo que la reforma electoral debía de ser en la mesa de negociación, es decir, con la alianza cívica. Ahora Ortega dice no hay más negociación con la alianza cívica. ¿Avalaría la OEA una reforma unilateral del gobierno o vos crees que la estaría impugnando? Puede haber un híbrido entre ambos, es decir, la pasada por el Parlamento de todos modos es inevitable porque esa es la ruta constitucional y el hecho de que llegara un documento cocinado a solo ser aprobado por el Parlamento es un caso muy normal en muchísima legislación de orden técnico que lo que le corresponde a los diputados es apretar el botón y no descubrir cómo es que se hace una planta nuclear. Después de la crisis que ha vivido el país, es una crisis gravísima de derechos humanos, una crisis política, una crisis económica, una ruptura total de la confianza. Mucha gente plantea que esta elección, ya sea que se haga en 2020 o en 2021, sería a final de cuentas una elección plebiscitaria como la de 1990 donde básicamente pueden haber muchos partidos pero hay dos opciones, la opción de la dictadura o la opción de un cambio. ¿Consideras que esta elección convocaría una participación masiva de la población o predominaría en la desconfianza de la gente de no participar? Probablemente la reforma electoral es la que te dé la respuesta a eso. Si queremos hablar de mínimos en el 90, una pluralidad en el aparato electoral, una observación amplia, pura y dura y algunos temas de financiamiento fueron suficientes para embalentonar a la ciudadanía de salir a votar y también para generar condiciones competitivas mínimas. Ese podría ser un punto de partida, como decir, una especie de línea roja, dándonos cuenta, como te digo, que por el otro lado Ortega te trataría de trabajar los temas en el nombre del pluralismo, buscar cómo atomizar la oposición con incentivos fiscales, financieros y de otra índole y también por otro lado puede tratar de secar la ley. Por ejemplo, en nombre de la transparencia y el combate al narcotráfico puede cerrar mucho la llave al financiamiento privado, sin el cual probablemente la oposición perdería su posibilidad de hacer una buena campaña. ¿Qué alternativas tiene el movimiento nacional autoconvocado azul y blanco, que hoy no es todavía una coalición electoral, pero después de una reforma y de algunos cambios básicos, mucha gente dice que se va a convertir en una coalición electoral? Pero bueno, el régimen en este momento tiene cerrado el espacio político, no se puede inscribir una nueva alianza política, tendrían que recurrir a los espacios de los partidos existentes, a las casillas de los partidos existentes. Exactamente, si no hay una reforma electoral que facilite la conformación de partidos, parecería que la posición de la unidad azul y blanco, así como de cualquier otro que no tenga avanzada su gestación de partidos políticos, sería utilizar los vehículos electorales disponibles. Visto desde ese ángulo, no está tan malo, hay algunos vehículos electorales que ya han anunciado que ante su falta de fondos, de liderazgo y de programa, podrían hospedar a la alianza, pero obviamente esas ya son otro tipo de negociaciones. Y estemos claros, ¿verdad? Perdón, estemos claros que si por un lado que el ejercicio de facilitar la formación de un partido o de una alianza para que el azul y blanco entre, también tiene el lado flaco de que puede ser el camino por el cual Ortega tomice a la oposición. Recordemos que en el 96, por financiamiento previo, por premios de conservación a todos los candidatos presidenciales y por facilidades de personería jurídica, la boleta terminó en casi 30 partidos y nunca habría la certeza, ¿verdad?, de que como en el 96, la ciudadanía ubicaría entre todo eso a uno de forma lo suficientemente mayoritaria. Vale la pena recordarle a la ciudadanía también que el país ya no tiene balotaje, en el caso de la ley electoral, como está ahorita, el partido que tenga más votos gana. Tomemos el caso de Guatemala, donde hay dos partidos que van a segunda ronda porque apenas lograron el 30. En el caso de Nicaragua, el que tuviera el 30 más grande hubiera ganado ya la presidencia. Y aunque habrá seguramente una demanda nacional de eliminar la reelección, de restablecer la segunda vuelta, son demandas que difícilmente la dictadura Ortega Murillo va a conceder. Sin embargo, la pregunta crucial que todo el mundo tendría que hacerse es ¿qué garantías tienen los nicaragüenses de que sus votos van a ser contados, ya sea con casillas o sin casillas, con reelección de Ortega o sin reelección, con un sistema electoral que en este momento está controlado por el partido Frente Sandinista, desde los magistrados hasta las juntas receptoras de votos. ¿Cuáles son los elementos básicos para que se pueda garantizar confianza en el conteo de los votos? Te repito el escenario de 1990 que lo conocemos muy bien. En ese caso también tenías un aparato electoral absolutamente controlado por el aparato sandinista y unas condiciones electorales muy similares a las de ahorita y en esa ocasión bastó con pluralizar el aparato electoral de los magistrados para abajo con lograr una observación electoral pura, dura y abundante y tener condiciones de financiamiento que permitían que aunque el gobierno tenía toda la plata del Estado era posible que entrara financiamiento privado y en aquel caso incluso hasta desde el extranjero. En resumen, no hay negociación política hasta hoy. El régimen ha dado señales de que quiere abrir una conversación, por lo menos con los partidos colaboracionistas, los partidos zancudos en la Asamblea Nacional. ¿Cuál consideras vos que es, cómo se construyen condiciones para presionar por una reforma? Mira, normalmente lo que trata de hacer es una coalición lo más amplia posible y en ese sentido habría que separar a los partidos de colaboracionistas o no colaboracionistas y tratar de construir una coalición de aquellos que les conviene tener una reforma. En ese sentido hay que construir una coalición amplia. En particular hemos criticado en algún momento la idea de que hay que formar partidos simplemente porque los otros no te representan o porque son corruptos sin darte cuenta que lo primero que tendrías que hacer después de formar un partido es tratar de hacer una coalición con ellos para múltiples propósitos. Entonces si formar un partido es para ir a hablar con los demás probablemente deberías de empezar a hablar con ellos desde antes. Incluso para lograr la reforma y a través de lograr una reforma de una manera un poco conjunta, probablemente la única manera de lograrla tenés avanzado también el camino a la unidad que resultó en el triunfo de tu mamá en el 90. ¿Hay condiciones políticas de que se imponga la voluntad popular de que vayamos a elecciones anticipadas? Mira, el tema de las elecciones anticipadas es siempre secundario al tema de que sean elecciones justas. Hay un escenario en el cual la anticipación de las elecciones incluso podría ocurrir porque le conviene a Ortega. Uno piensa que hay dos razones. A ver, la primera vez que Ortega entregó elecciones libres es porque el país estaba más quebrado que ahorita, lo venía persiguiendo la contra y creía que iba a ganar. Ahorita no hay ninguna de esas tres cosas. Parece que solo hay dos cosas que apuntan a que se siente a negociar. Primero, cree que ha negociado bien, siempre cae parado o incluso gana en las negociaciones. Eso lo anima a negociar. Y también el hecho de que parece que a cambio de elecciones libres pediría que se le levanten las sanciones, porque eso sí parece que lo está chimando y por ahí podría estar la negociación. Elecciones libres a cambio de levantamiento de sanciones. Es decir, una especie de calendario electoral que contempla que a como vas cumpliendo que esto ocurre en democracia, se te vienen alejando las sanciones que te amenazan e incluso las que ya tenés encima. Estamos hablando en términos completamente hipotéticos. Hasta hoy el régimen no ha dado todavía ninguna señal, más allá de pretender imponer, como han dicho ellos, el calendario electoral hasta el noviembre de 2021. Gracias, Roberto Kurni, director ejecutivo del Grupo de Observación Electoral, Ética y Transparencia.